No existe amor perfecto Empiezo a pensar que esto del amor es una fantasía Aún no me la creo Que tú ya no te acuerdes de todas las veces Que te hice mía Y todavía me exiges Que olvide tu sonrisa y borre de mi mente Y todas tus caricias Me subes hasta el cielo Y luego caigo al suelo porque tú te vas Cuando más te quería Te hubiera sido antes ¿Por qué no te manchaste cuando aún no eres tan dispensable? Me pides que te olvide cuando hiciste todo para enamorarme ¿A qué estabas jugando? Dime por qué diablos me obligaste a amarte Y luego te alejaste Te hubiera sido antes No creo que merezca que mi corazón tires a la basura Me suena tan ilógico que ahora digas que no fue tu culpa Si no te interesaba ¿Por qué me besabas con tanta ternura? Y con tanta dulzura Te hubiera sido antes Y así ya no tendría Estas ganas De buscarte Y donde está mi gente bella de la voz Kids Eso es Ay, ay, ay Dice Y todavía me exiges Que olvide tu sonrisa y borre de mi mente Todas tus caricias Me subes hasta el cielo Y luego caigo al suelo Porque tú te vas Cuando más te quería Te hubiera sido antes ¿Por qué no te manchaste cuando aún no eres tan indispensable? Me pides que te olvide cuando hiciste todo para enamorarme ¿A qué estabas jugando? Dime por qué diablos me obligaste a amarte Y luego te alejaste Te hubiera sido antes No creo que merezca Que mi corazón Tire hasta la basura Me suena tan ilógico Que ahora digas Que no fue tu culpa Si no te interesaba ¿Por qué me besabas Con tanta ternura? Y con tanta dulzura Te hubiera sido antes Y así ya no tendría Estas ganas De buscarte Si no te perdés Ay, ay, ay ¡Muy bien, muchachos! ¡Vamos, pibes!